Importante operativo por lavado de dinero, 5 detenidos después de 21 allanamientos en varias localidades de Córdoba y Buenos Aires. Los cajeros, así llamó la Gendarmería Nacional a este importante operativo del que resultaron 5 personas detenidas, acusadas de lavado de dinero. Se secuestraron millones de dólares y pesos, también vehículos y armas. Gracias por ver el video.